Música Todo a punto ya para el comienzo y empieza el partido Ha cortado Rosic, otra vez el bosque Villar El rebote para Juanito Y gol Juanito, señoras y señores Acaba de conseguir el primer tanto de la tarde Exactamente a los 19 minutos Con del bosque Villar Un rebote Balón para Juanito Que bate perfectamente la posición de Stinchic Se mueve siempre por la punta izquierda Y en una posición entre el centro del campo y la delantera Atención Y ha sido Olmo el que ha alejado la pelota Del bosque muy cerca Intentaba hacer la pared del bosque con Villar Obstrucción de Musinic Falta contra Yugoslavia Va a lanzar esta falta del bosque Y a un posible remate De Uriah Santillana Juanito Y ha más retrasado A Senti La cabeza de Santillana Y gol Señoras y señores Santillana acaba de conseguir el segundo tanto Ante el fallo tremendo Del guardameta Stinchic Santillana Minuto 31 España 2 Yugoslavia 0 Santillana ha saltado también el guardameta Stinchic Que ha hecho un lío tremendo Veamos la repetición de la falta lanzada por del bosque Como salta Santillana Llega a tocar con la cabeza No con el puño del guardameta Y el balón ante el estupor de los defensas yugoslavos Penetra finalmente en la red Del equipo nacional yugoslavo España 2 Yugoslavia 0 El encuentro se disputa en el estadio Maximir Sede del Dinamo de Zagreb Bukotic Ha estado muy bien Miguel Ángel Perfecto Miguel Ángel Y después el remate a Bocajarro de Zungul Despejado a córner Falló algo aquí la defensa española Pero Miguel Ángel ha estado formidable Vean la repetición Como lanza Bukotic Y le ha escapado la pelota a Miguel Ángel El extremo derecha a Zungul Teniendo a dos jugadores Evidentemente peligrosos Como son Santillana y Juanito Permanentemente en punta Y tres o cuatro hombres marcándoles Ahí tenemos a Juanito, atención Adri Bladial, portero Santillana está esperando el pase Segundo dribbling Y Santillana Que a punto está de marcar el tercer gol Qué lástima señores Pero qué maravilla de jugada En el staff directivo de la selección yugoslava Y el delantero centro Khalil Hozic Acaba de marcar el primer tanto para Yugoslavia Ante la facilidad de la defensa española Minuto cuarenta y cuatro Vean la repetición Balón para Zuzic Y totalmente en solitario El delantero centro Khalil Hozic No pudo proseguir Zuzic la jugada Debido a la falta de Olmo Falta peligrosa Puesto que está cerca del borde del área de castigo Va a lanzar Zuriak Y Miguel Ángel Finalmente no fue Zuriak Sino el delantero centro Khalil Hozic El que lanzó este tiro envenenado Que Miguel Ángel logró Con algún apuro enviar a córner Vean la repetición E iniciar de esta forma Algo peligroso Sobre el marco contrario Pero el dominio territorial corresponde De forma constante Desde hace ya muchísimos minutos A Yugoslavia El palo salvó El tanto del empate Ha sido Zavich El que ha rematado Y la madera Ha salvado a España Del gol del empate Ya Miguel Ángel Se encontraba batido Fue un tiro por sorpresa Vean la repetición Como Zavich Rapidísimo Remata con la pierna izquierda Y la madera Ha salvado El segundo tanto Del equipo yugoslavo El senador Ladislao Kubala Juanito el autor Del primer gol Del equipo español Y autor también De una memorable jugada Con dos regates consecutivos Al guardameta Y con pase final A Santillana Casi ya finalizando La primera parte Miguel Ángel Lío tremendo Y al final La pelota que sale fuera Ha sido Zavich El defensa derecho El que se desespera Tras haber fallado Lo que parecía El tanto del empate Vean la repetición Ahí está Número dos Zonich Como remata De cabeza Y en este instante El señor Rina Mayer Indica el final del partido Que ha llegado pues Al término del tiempo Reglamentario Con la victoria Del equipo español Por dos goles a uno Oumani Oumani L'Espagne Qui joue sur la droite Bénéficie d'un coup franc Un match Qui compte Pour le groupe 7 Sur celui-ci Une tête de Asensi Le gardien roumain Coman El obé Un but à zéro Pour l'Espagne Ce sera le score final Un but marqué A la neuvième minute De la partie Grâce à cette victoire L'Espagne Est maintenant Seule en tête Du groupe 7 Avec 4 points La Roumanie Est deuxième Avec 2 points La Yougoslavie Quant à elle Est dernière Avec 0 points Et la différence De goles Contaría Esto no debe Descuidarlo España Aunque lleve Ventaja Por haber ganado En Yugoslavia Y en Valencia A Rumanía Comienza del partido Ahí tienen a Villar Sobre Marcelino De nuevo Marcelino Panciaro se le fue el balón Pero logró recuperarlo Se le escapó la pelota a Panciaro En presencia de Santillano De Panciaro Villar Vale Sanco Muy adelantado Asensi Y gol Gol de Asensi Ha tocado suavemente La pelota A centro de Ale Sanco Ahí está la repetición El hombre libre De la defensa Centra Y Asensi Primero no va al balón Y luego Ahí está Observando la posición adelantada Del guardameta Ha marcado El primer gol De la selección española Sobre Marcelino Y nuevo córner Cedido ahora Por Canaris El exterior zurdo De nuevo al lanzamiento Heredia Santillana Del Bosque Y gol Gol de Del Bosque Cabeció primero Santillana Despejó la defensa En corto Ahí tiene la repetición El cabezazo Perfecto Y Del Bosque Aprovecha El rechace De Panciaros Para marcar El segundo gol A los 10 minutos España 2 Chipre 0 Ven como levanta Con el tacón El balón al poste A Lesanco Asensi Ha parado Panciaros Del Bosque Y Lio Frente al portal Chipriota En lugar de hacer circular El balón Con velocidad Santillana Asensi Argote Santillana Pillar Heredia Santillana Y ha salvado Muy bien Panciaros Del Bosque Es de prever Que en la segunda mitad Con mejor potencia física Mejor preparación España consigue aumentar Claramente Esta ventaja De 2 a 0 Resultado Con el que se llega Al descanso Del Bosque Y gol Por fin De Santillana Santillana Marcado El tercer gol Tras la jugada De Argote Vean como ahí Santillana Tras el centro De Argote Cabecea Puerta vacía Ante la salida De Panciaros Despeje de puños Santillana Marcelino Sale el portero Peligrosamente Y efectivamente La salida Era muy peligrosa Y Rubén Cano Ha marcado El cuarto gol Para el equipo español Vean Como sale Defectuosamente El portero Y Rubén Cano Ha marcado El minuto 20 El cuarto gol Para España Marcelino Leal Rubén Cano Marcelino Estaba fuera de juego El defensa español Marcelino Y al juez de línea La jugada no era válida Porque el árbitro había invalidado La posición de Marcelino Que intentó Marcar por la parte más difícil Le dedica sus silbidos cada vez Que recoge el balón Marcelino Del Bosque Y nuevo gol De Santillana Santillana ha marcado También de cabeza Vean la repetición En el centro De Del Bosque Y Santillana Antecipándose a la defensa Marca de cabeza El quinto gol De España Y segundo De su cuenta particular En el encuentro de hoy Los componentes del grupo El papel de Chipre es Servir de sparring Santillana Parada Del guardameta Lía en la puerta Rubén Cano Y salvó Panciaros No ha tenido ninguna complicación Porque la actuación De ambos equipos Ha sido en todo momento Muy correcta No hay tiempo Para el lanzamiento Del saque de esquina Y el árbitro indica El final del partido España 5 Chipre 0 España 3 partidos jugados 3 victorias En la Eurocopa De selecciones nacionales El seleccionador nacional Cobas Con algo de retraso El señor Lachenhove Indica el comienzo del partido Del bosque Pero balón para Boloni Corte de Marcelino Entregando a Dumitru Está negro Y Alessanco evitó El remate de Dumitru Finalmente Boloni Se envió a la pelota Muy desviada Aquí tienen a Boloni En esta acción peligrosa De Dumitru Otra vez a Sensi Dumitru Muy mal Aunque resbaló Marcelino Marcos Y muy mal También el extremo Que ha entregado Inocentemente El balón A las manos de Arconada Asensi San José Desde muy lejos Parando el lunes Romila Luchescu No se decide Arconada A salir Y el balón A pegado En el travesaño Ante la indecisión De la defensa Arconada Se quedó Como vieron A medio camino Si iba o si no Iba por el balón Arconada AlAN Arconada San José озможно Gracias por ver el video. 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 Gracias.